Cuaderno de Bitácora, fecha estelar 19 de noviembre del 3302. Una semana más, un día más... ¡Estamos aquí! Tarde, pero estamos aquí. Lo primero, pediros disculpas, compañeros espaciales. He tenido problemas técnicos con la nave, pero horribles. Estuve el jueves, que es el día del Cuaderno de Bitácora, estuve intentando solucionarlos de todos los medios, y no lo conseguí. Hubo una actualización del sistema operativo de la nave de 200 MB, pero desde entonces le daba el contacto y la nave no hacía nada. Lo llevé a los mecánicos, me dijeron que era un problema de nivel de software en vez de hardware, y que teníamos que esperar a que vienese el técnico el lunes o el martes. Y dije, no puede ser, no puede ser. Así que estuve ahí desinstalando, instalando, volviendo a instalar, y nada, me fui a la cama todo cabreado, y no pude grabar el Cuaderno de Bitácora. Lo siento mucho, algunos de esos me habéis preguntado a través del hilo donde lo cuelgo, que qué pasaba, y os he tenido que responder. Bueno, el viernes, tenía pensado, digo, pues nada, el viernes lo solucionaré, ya estaré con la cabeza fresca y lo solucionaré, o algo así, pero no, no lo solucioné. Ya me había quedado con el comandante Cominoreitro, que ya había vuelto de su viaje a las tierras inhóspitas de las... ¿Cómo era esto? ¿Dónde se iba él? No me acuerdo dónde se iba. A un sitio muy lejano, vamos, que tenía que saltar de un lado a otro, a un brazo de la galaxia, y era horrible, era horrible. Bueno, le llamé, quedamos en la taberna, nos tomamos una cerveza, y teníamos intención de irnos a visitar las ruinas de los nuevos extraterrestres que han aparecido, para grabarlo y así poderlo poner en el vídeo de la semana que viene, pero Cominoreitro dijo, venga, yo te ayudo, vamos a estar aquí, que ya verás cómo lo solucionamos entre los dos, que dos cabezas piensan más que una, a ver si lo solucionamos, y nada, no fue posible, ¿vale? Estuvimos toda la tarde y casi toda la noche ahí, reinstala el sistema operativo, reinstala los drivers, quita esto, pon esto, mira, a ver si voy poniendo el culo en pompa, mira, deshaciendo el pino puente, nada, no funcionaba la... Iba a decir una palabrota, pero me voy a callar. Bueno, lo voy a decir, pero sin decirlo, ¿vale? Pues eso, la nave no funcionaba, le daba a conectar y no conectaba, así que no pudimos hacer el plan, y ya estaba a punto de irme otra vez a la cama, cabreado y sin cenar, hasta que volvió de viaje el comandante Jejun y dijo, a ver, ¿qué pasa aquí? Que me parece que no habéis podido ir a donde teníais que ir, no sé qué, no sé cuánto. Entró, no sé dónde le dio, se metió en el no sé dónde no le dio, y ya ha funcionado la nave, en cinco minutos. Y le pregunté, ¿qué has hecho? Y dice, he borrado las cookies. Digo, la madre que... Mira, esta cara se me quedó. ¿Vale? Cara de ojiplática. Así que nada, voy a grabar en sábado el... el cuaderno de bitácora, y a ver si, por lo menos, os compenso, ¿vale? Estaba leyendo aquí la Galnet, el periódico de la galaxia, y parece que los problemas en Maya que se están dando de tortas, parece que se han solucionado, y ya no hay hostias, pares. Así que bueno, las posiciones de la galaxia me importan un bledo, Zachary Hudson está segundo, te saludo, Zachary Hudson. Oh, sí, señor jefe, jefe, a sus pies, jefe, jefe. Ni caso. Bueno, como veréis, creo que ya habré perdido todos los méritos. ¡Uy, me quedan seis méritos! ¡Oh, oh! Bueno, pero como estáis viendo, el viernes anterior, no este, sino el anterior pasado, me dediqué a hacer misiones de la Federación para subir a rango, y ya estoy en 100%, ahora tengo que encontrar la misión adecuada que da la Federación para hacer lo que fuese, y ese es el objetivo de hoy, subir a Guardia Marina. ¿Vale? Y vamos a ver si lo encontramos. Vamos, el viernes a última hora, este viernes, ¿no? El anterior, que ya digo que subía al 100%, encontré una misión, pero tenías que llevar, me parece que eran 40 y tantos de carga, 40 y tantas toneladas, y mi nave es imposible que lo lleve, aunque quite todo y lo vuelva a poner, ¿vale? Así que vamos a ver si encontramos una más sencillita que me permita ascender de rango. Si no, pues haremos misiones y pasaremos el cuaderno tranquilos, ¿vale? Bueno, otra cosa que quería decir antes de que se me olvide, muchos me habéis preguntado que si por qué no hacemos una quedada así entre todos los comandantes amigos y los que no sean comandantes lo pueden ver a través del directo, ¿vale? Y he pensado que si no surge nada, ¿vale? El viernes que viene, viernes 20... Espérate que lo miro en la agenda, vamos a ver, viernes... Creo que es 25. Exactamente, viernes 25. Quedaremos, ¿vale? Haremos una quedada si no pasa nada, si veo que no voy a poder, el jueves, el cuaderno de bitácora de los jueves que viene, diré, oye, que no voy a poder, ¿vale? Pero vamos a quedar, yo diría, si estos son... ¿Veis arriba a la derecha que pone un reloj de... que es el reloj de la galaxia? Para que no haya uso horario, ya sé que algunos estáis en un uso horario diferente, a ver si podemos quedar a las 6 horas del relojito este de aquí, de la derecha, ¿vale? De arriba a la derecha, a las 6, en Herzberg Terminal, en Grombridge. Os invito a las cañas, lo que queráis, ya dejaré las rondas pagadas en la taberna, quien se quiera pasar, para que pase, y el objetivo yo creo que es que vamos a ir a... yo que sé, decidiremos a la baliza de navegación o lo que sea, en ala, todos en ala, a ver si nos peta esto, va a peter... ¡Pah! Y petamos y nos vayamos todos a tomar por el culo, se nos apaga el sistema operativo, pero bueno, vamos a intentarlo, y vamos a darnos de leche, a ver que cuántos somos, a ver que depende de los que seamos, a lo mejor podemos liar una gorda, o si no, pues bueno, no sé. Advertiros que si hay algún troll, porque sé que hay gente que está ahí mirando para putear, y viene aquí a putearme y a mis amigos o a mí, nos destruye la nave, cortaré el directo y me meteré mi nave en mi casa de Grombridge y me quedaría ahí hasta que pase el día, ¿de acuerdo? Lo advierto, por si acaso. Bueno, pues nada, vamos a ver si han cambiado las misiones de aquí, de Grombridge, ¿vale? Y a ver si podemos hacer una misión chula y chula para subir a Guardia Marina. Vale, mercado industrial. No, panel de misiones. Ya es que ni me acuerdo de cómo es esto, porque he estado tres días ahí reinstalas, instala, quita esto, pon lo otro. Madre mía. Y llega el otro y las cookies, las cookies. Bueno, sigo teniendo 21 millones, bueno, tenía 22 y he perdido porque me derribaron, así que bueno. La industria necesita, esto no es, por favor, que diferen que alguien tenga una para mí. Entrega de datos en auge, urgencia minera, nada. La industria necesita, entrega de no sé cuántos, nada. Esto no me va a valer. Dona 14, tecnología de consumo y aquí no puedo hacer nada. Ahí está. Entrega en tiempo de auge, 4. No es, gracias. Pero esto no es de la misión, no es de la federación. Así que nos vamos a ir a otro sitio, no sé, vamos a ir a Sac Sac, por ejemplo, que también es de la federación. Vamos a ir recorriendo los sistemas y si no encontramos nada, pues iremos a tres sistemas, ¿vale? Si no encontramos esos tres sistemas, si no encontramos la misión de subir a guardia marina, pues, haremos una misión normalita, ya sea de pasajeros o de lo que sea, y ahí lo dejaremos, ¿de acuerdo? deciros una cosa, ¿vale? Voy a saltarme como siempre los saltos y si no consigo conseguir la misión, o sea, si no consigo, si no consigo conseguir, si no consigo conseguir, si no consigo conseguir, si no consigo la misión para ascender de rango en la federación, la dejaré para que lo veáis vosotros, no quiero ascender sin que lo veáis, ¿vale? Así lo disfrutamos todos juntos. Bueno, vamos a marcar rumbo, mapa de la galaxia, a ver si encontramos algún sitio, aunque bueno, no sé, la lande puede ser, no, la lande, vamos a ir a sac sac, ¿vale? ¿Esta es sac sac? Sac sac, esta, disputado, bueno, pues si es disputado a lo mejor no, bueno, vamos a, a ver si, madre mía, esta es la nave aquí metida, ni se sabe, voy a pedir despede, ya os digo, ayer todo el día, venga, quita esto, pon esto, los dos metidos en la nave que ya, ya estábamos a punto de darle hostias a la nave, bueno, oh, menos mal, vale, vamos allá, bueno, uno de los consejos que me ha dejado, eh, uno de los que ven, en el cuaderno vital, que era uno de nuestros compañeros espaciales, es que, para entrar de cara a las estaciones orbitales, hay que, eh, la estación orbital siempre está mirando al planeta que orbita, ¿vale? así que, así que, así que, vamos a tener en cuenta que eso es muy útil, nos ahorramos un montón de tiempo, activando controles de vuelos alternativos, ¿qué me estás contando? un momentito, eh, voy a cortar y cuando eso ya estaré en sang-sang, es que no sé qué le está pasando porque como he reinstalado el sistema operativo, pues, pues, no sé qué pasa, ¿vale? ahora lo vemos, bueno, como veis, ya estamos llegando a Burge, Burge, o Burge Enterprise en el zack-sack y como veis en el reloj de arriba me ha costado llegar, ¿por qué? porque, tanto reinstalar, instalar y el sistema operativo se me han ido los controles que yo tenía predefinidos se me han ido a la mierda, así que, he estado ahí dándole un poquito a ver por dónde iba porque no sabía ni saltar al hiperespacio, no sé qué botón había que darle y estaba ahí en medio de la nada, digo, van a venir, me van a destrozar, así que nada, bueno, creo que lo tengo más o menos, esperemos que no tenga ninguna situación en la que no pueda actuar, no lo sé, veremos a ver, no he probado las armas, ahora que no vaya las armas, bueno, vamos a ver si en zack-sack está la misión de la federación, crucemos los dedos, por favor, espero que sí, ¿vale? ya estamos llegando y vamos a probarlo de lo que nos dijo este compañero, que si nos ponemos en la orientación al planeta, aunque esto es un poliedro, entonces va a ser complicado, pero bueno, las que son alargadas, eso lo he comprobado y eso es cierto, si entráis por la parte interna entre el planeta y la estación, vais a entrar a la boca justo directamente del estrés, bueno, aquí es más de lo mismo, vale, esto está por aquí, ahí está, esto como va orbitando, va rotando, supongo que la entrada no estará siempre en un sitio, hostia, no estará siempre en un sitio fijo, vale, vamos a ir rapidito, a ver si podemos, aquí somos aliados también, sale en verde, a ver si tenemos suerte, vale, el tren de aterrizaje sigue estando en el mismo botón, damos gracias, tenemos aquí la pista de aterrizaje número, plataforma de aterrizaje número 1, vamos a ver si no está muy lejos o muy cerca, bueno, que esté lejos a mí no me importa, pero sí que esté cerca, porque si está cerca es difícil de maniobrar, bueno, pues 25, yo no la veo, 4, 42, 06, 14, 25, bueno, a lo mejor está de las primeras, 35, 1, aquí está, bueno, menos mal que me lo olía, porque con ese número de pista, de plataforma, pues pasa lo que pasa, ahora tenemos que dar aquí la vuelta, así, rudimentariamente, así, vamos a frenar, que no quiero problemas, que ya hemos solucionado los problemas de software, no quiero ahora hardware, bueno, ya no tenemos el tren de atreizaje, su sitio, vamos a darle un poquito de velocidad, y ya estamos aquí, perfecto, vamos a cruzar los dedos y que tengamos la misión, por favor, de la federación, la quiero, la quiero, la quiero, panel de misiones, vamos allá, contrato de la armada federal, es este, es este, amigos, pero hay que destruir aquí cosas, eh, a ver, necesitamos que elimines 16 naves tipo pirata, no sé qué, no sé cu, madre mía, 16 naves, esto va a ser imposible, imposible, 16 naves son muchísimas y me he quitado el interdictor, así que no lo sé, nuestra inteligencia dice que estarán en el sistema ROS 104, prueba buscando en lugar de extracción, de recursos de locales, baliza de navegación ni señales identificar, te entregaré personalmente la recompensa en Burge Enterprise, 16 naves son muchísimas, lo intentamos, y no sé exactamente qué naves serán, claro, son de piratas, son piratas, objetivo facción New Ross 104 Autocracy, claro, y es que ahí, mira, vamos a probar, porque, vamos a probar otro sistema, porque es que si no es imposible, va a ser imposible, asesinar al señor no sé qué, vamos a hacer una prueba más en otro sistema, que esté cercano y que sea de la federación, yo creo que la lande es de la federación, vamos a ver, la lande 18, fijar destino, servicio, vamos a repostar, aunque es poco, pero, vale, y despegamos, es que no voy a poder con los 16, os lo estoy diciendo de verdad, no voy a poder con los 16, porque me van a salir naves grandes, y no van a ir de uno en uno, van a ir en grupo, van a ir en ala, y me van a destrozar, así que, paso de perder 500.000 créditos, para una cosa que no vamos a conseguir, vale, si dijese, hostia, bueno, que tenemos alguna posibilidad, yo me tiraba de cabeza, así que así, vamos para allá, bueno, parece que maniobramos bien, voy a probar lo de las armas, si yo le doy, sacamos armas, e introducimos armas, vale, todo correcto, vamos para allá, masa, bloqueo de masa, así ya salimos de bloqueo de masa, federación, la lande de la federación, si, bloqueo de masa, venga, vamos allá, que sí, que sí, que sí, venga, bueno, vamos hacia la lande, a ver si tienen ahí la misión que necesitamos, y si no la tienen, pues haremos cualquier otra misión, para que veáis que hago cosas, vale, ahora nos vemos, un segundito para vosotros, un ratillo para más para mí, bueno, pues ya estamos aquí llegando a Preus Orbital, que es de la lande, vale, son poquito, así que, os esperáis un poquito conmigo, es poquito tiempo, vale, está cerca, 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 vamos a reducir un poquito, porque parece que nos estamos acercando demasiado deprisa, en el momento la nave la noto normal, esperemos que no me haga ningún fallo, y me pegue aquí un pedo, y me tenga que venir a recoger el servicio de asistencia, vale, me voy a alejar un poco, y así como es, el planeta está aquí, y esto está aquí, yo entro por aquí, y debería tener la entrada, vale, vamos a probarlo, a ver si lo que nuestro compañero, nos ha facilitado, en las notas que ponéis en el cuaderno de Bitácora, y si es cierto, que creo que sí, porque yo ya lo he probado alguna vez, y sí que funciona, pues es un consejo muy útil, vale, también me dejo un consejo, de que si me iba a comprar la phyton, o la pitón, como se quiera decir, hay un sistema, que te la venden un 15% más barata, que lo tenemos apuntado ahí, en el cuaderno de Bitácora, que si cuando tenga dinero, irá por ella, bueno, ya estamos llegando, se supone que vamos del planeta, hacia la estación, o sea que nos tenemos que encontrar, la entrada de cara, vamos a ver si es verdad, venga, desaceleramos, también tengo pensado, que a lo mejor en Anoman, sí que hay una misión, que no sea de matar, o que sea de transportar, o algo así, pero es que en Anoman, está cosa complicada, y no quiero que me vuelvan a derribar, vamos a ver cómo está el tema, y ya decidimos, mira, pues no está, no está de todo, incorrecto, vale, hemos entrado justo, con la boca casi, venga, vamos a pedir, solicitar aterrizaje, ya estamos a menos de 7 kilómetros y medio, pista 16, esa ya me gusta más, aquí yo creo que no somos, ni aliados, ni somos nada, porque no salen verdes, pero bueno, a lo mejor tienen una misión, de la federación, no lo sé, no lo sé, no sé si, es que no sé cómo funciona, este tema de si la federación, se da cuenta de si eres con una facción aliado, si eres amistoso, si eres cordial o lo que eres, y depende de ese rango, te dan la misión para la federación, o no te lo dan, eso no tengo ni idea, pero deberían dártelo en todas, porque si son aliados de la federación, esta mini facción, pues deberían dártelo, pero bueno, vamos a poner el terreno de aterrizaje, para ir más despacito, que no, que me tengo ganas hoy de pagar a ningún mecánico, que ya bastante chorreo de dinero, vale, 16, bueno, yo creo que me voy a estrellar, aunque lo voy a intentar, mira, aquí está, joder, yo pensaba que con la 16, no iba a ser más lejos, bueno, ya hemos entrado en tres estaciones orbitales diferentes, os habéis dado cuenta, una roja, una azul, creo, a ver, el Grombridge es el azul, y esta que es verde, las letras son amarillas, los números son amarillos, pero, vale, tiene un nombre de como de prisión, pero bueno, a mí me es bien diferente, agrícola, lo que son verdes son agrícolas, repostamos, para que vean que no se hemos gastado el dinero aquí en subestación, y vamos a ver, por favor, por favor, quiero una misión, antes había una misión, pero no he cometido, algas, a ver, esta es de la federación, entrega en tiempo, ataque corporativo contra el deslizador centinela de no sé qué, esto no es, localiza, contrato de la armada federal, veis, la adquisición de la armada federal, 169, a ver cómo es, si se puede, cambio, necesitamos que roben 24 unidades de electrodomésticos, transportado por ácula, estas mercancías son únicas para esta misión, y si se pierden, no serán reemplazadas, estas acciones están consideradas ilegales en la mayoría de los sistemas, los drones extractores son útiles si quieres robar mercancía de las naves poco dispuestas a cooperar, asegúrate de tener suficiente capacidad en la bodega para poder llevar la carga requerida, esto es un complicado también que te cagas, porque son 24 unidades de electrodomésticos, habría que cogerlos a mano, rendimiento, pescado, osmio, unidades de grano, nada, trabajo de escaneo planetario, estas misiones son nuevas, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ir rápidamente a Nanoman, me la voy a jugar, y si ahí ya no encontramos una misión de la federación, pues haré cualquier misión, para que ganara un poquito de dinerito, y estar más cerca de la Python o de la Python, o de la Python o de la Python, como se quiera decir, bueno, ahora nos vemos, esta vez no me vais a ver ni salir de la estación, va a ser muy rápido, rápido, bueno, pues como veis, ya estamos llegando a Gressley Dog, de Nanoman, no hemos tenido ningún incidente, así que por eso no os he puesto antes de llegar, pero ya estamos aquí, espero que no se me acelere mucho la nave, vamos a entrar entre el planeta y la estación, que en este caso va a ser difícil, porque estamos entrando de lado, pero bueno, yo creo que si lo ponemos bien, en este planeta hay una serie de huracanes, no veis esos puntos así blancos con un agujero en el centro, eso es un huracán, creo, una tormenta de esas perfectas, en el ojo no pasa nada, pero alrededor está ahí, y te crees que estás bien, pero cuando te viene el, has muerto, bueno, vamos allá que estamos llegando, tanta papanatería y tantas leches, que mal lo he pasado, pensaba que ya no podría volver a volar, venga ahí, desactivación segura y lista, pues venga, si está el seguro y lista, vamos, ¿habrá otra misión? es que las que han salido son muy complicadas, ya os digo que recuperar 24 unidades de electrodomésticos, tienes que derribar las naves, y luego ir recogiendo los electrodomésticos uno a uno, porque yo no tengo drones, los podría equipar, pero tendría que quitar una cosa, poner otra, y no merece la pena, y la de matar a 16 piratas, no sabéis lo que puedo tardar en hacer eso, si lo consigo, porque la mayoría de las veces van pandilla, y me destrozan, si tuviese una nave más potente, probablemente lo podría hacer, pero, no, con esta no, y antes con el inter, hostia, que nave, esa que tipo de nave es, es una de descenso, ¿no? de descenso de la federación, creo, o es una orca, no sé, mola esa nave, mola, bueno, pues lo he dicho, que antes cuando tenía interdictor, pues más o menos, los podía ir sacando de la velocidad, del crucero, pero si os podía ir sacando uno a uno, pero era eterno, y bueno, bueno, vamos a frenar, la pista de aterrizaje número uno, esta estará otra vez de aquí, ¿no? ¿es frenar al máximo? sí, ahí se está, se está abriendo una, pero esa no creo que sea la mía, y estoy justo en medio de, de la entrada, esta es la uno, ¿no? sí, bueno, deciros que tengáis cuidado con las misiones de pasajeros, aquellos que seáis comandantes, y no simples mortales, que estáis ajenos a la vida del piloto espacial, porque hay algunos pasajeros, que no te lo dicen así muy claramente, tienes que leer la letra pequeña, y son, eh, personajes buscados, son criminales buscados, ellos dicen, no, es que me quiero ir aquí a ver esto, no sé qué, es que cuando llegas a la estación espacial, te derriban y te destrozan, ¿por qué? porque, vamos a poner el tren de entrevistada, aquí se me ha olvidado, porque les tienen buscado, y te derriban a ti, al buscado, y a todo, y te destrozan, bueno, servicios, otra vez en Nanoman, vamos a saludar al señor Zacarigoso, que estará en la tierra normalmente, pero bueno, este también, Nanoman es agrícola, también parece que ser, panel de misiones, vamos allá, y no habrá de pasajeros para subir, la federación, no creo, bueno, vamos a ver que hay aquí, entrega datos en auge, esto no me vale, contrato de la armada federal, contrato autorizado de ataque, de la armada federal, un interruptor de MDD, te permitirá sacar, a tus objetivos de super crucero, escanea la baliza de navegación, del sistema de destino, y esta es con hora, y son la, 1, 25, 1, 1, 40, Gressley Dock, escanea la baliza, entonces se te ofrecerá, misiones de rango superior, al subir de reputación, aquí te dan, ves, progreso del rango, guardia marina, pero claro, escanea la baliza de navegación, del sistema, destino para localizar, también se puede, escaturizar el escaneo, lo program, que hacemos, la cogemos, intentamos, lo intentamos, vamos a caer derribados, pero bueno, vamos a intentarlo, aquí tenemos que buscar, a Frederick, eh, Eggman, de la colación, lo vamos a intentar, porque no hay otra de federación, esto de atacar, y atacar, y atacar, puede que pierda un millón, medio millón, pero lo voy a intentar por vosotros, vamos a ir a, el equipamiento, y algo me tendré que quitar, o almacenar, para poder poner el interdictor, vale, se enciende las luces, ahí, eh, ya estoy aquí, aquí, bueno, vamos a ver, estos serían internos opcionales, tengo bodega de carga, tendré que quitar esta, opciones de transferencia, almacen, la voy a almacenar, vale, y aquí vamos a poner el interdictor, vertienda, interdictores, ¿dónde está? Aquí, interdictor, el 1E, esto es una caca, pero bueno, no tenemos otra opción, opciones de compra, comprar, vale, la tenemos puesto, pues vamos a aceptar la misión, asignar al grupo de acción, vale, se lo recuerdan, alguien está disparando ahí, a toda la leche, interdictor, un grupo de acción, lo pondré en el, en el 2, en 2, vale, entonces, esto ya está listo, vamos a poner rumbo, no la he aceptado, claro, tengo que aceptarla, vamos a aceptarla, un par de emisiones, y era esta, vamos a aceptarla, y tenemos que ir a Bodedi, que creo que el sistema no es de los mejores, que digamos, mapla de la galaxia, mapla de la galaxia, Bodedi, no sé si es imperio, o está ahí, es hostil, creo que es hostil, bueno, vamos a intentarlo, trazamos ruta, y cuando lleguemos allí, nos vemos, comandantes, y no comandantes, esperemos que nos salga bien, cruzar los dedos, va a ser muy complicado, yo nunca he terminado en una de estas, porque es muy complicado, detenemos el tiempo del vídeo, para que no se os haga largo, y en un segundo, estoy, en Bodedi, bueno, pues ya estamos en Bodedi, y dice, he hecho un escáner, antes de ir a la baliza, porque lo de ir a la baliza es una tontería, y me dice que está en Bodedi A1, vale, vamos a ir para allá, Bodedi A1, estamos, fijamos el destino, vamos a reducir un poquito la velocidad, bueno, son 1500 segundos luz, vamos a tardar un poco, así que vamos a cortar otra vez, y cuando estemos allí, nos volvemos a ver, ya cuánto corte, ¿no? es lo que hay, ahora nos vemos, bueno, pues ya estamos aquí cerca de Bodedi A1, que es donde se ha marcado la baliza, y, estoy buscando, estoy escaneando a la gente, a ver si encuentro al tal, Frederick, no sé cuántos, memoria es fatal, así que, Frederick Aymann, avisarme si, si me lo salto, que es que fue muy probable, comunicaciones, ese no es, tengo aquí gente que está buscada, Tiggy, este tampoco es, ASP Scout, tampoco, buscado, sí, buscado, pero no me interesa ese, agente federal, me acercamos un poquito más, se supone, que estará a partir de las 2 menos 20, del horario estelar, son, ese no es, agente federal, buscado, ese tampoco es, ese también está buscado, ese no es, estela de energía, de no sé quién, baja de energía, ASP Scout, es Flat Perk Geld, tampoco será, no es, ese de ahí, ese ya le tengo, escaneado, ya estamos llegando a Bodedi, vamos a ver si en contactos, joder, como sea la orca, o lo que es, es que, como sea uno de esos, es que va a ser imposible, Anaconda, Dalke, Flatker, agente federal, Sideru, vamos a ver, a ver si este, no, este es Kyuru, este no es, como sea una Anaconda, o una orca, ya os digo, que va a ser imposible, Viper, Malporter, tampoco es, está buscado, pero no me voy a meter ahora, en fregaos, porque, pasa lo que pasa, vamos a acercarnos un poquito más, ese, la señal no identificada, no va a ser, hay que interditarlo, por lo que pone aquí, busca señales identificar, señales sin identificar, señales sin identificar, y esto, esto que es, esto es una señal sin identificar, señal no identificada, a ver, a cuánto está de distancia, no, esto no puede ser, eso no puede ser, vamos a poner rumbo, otra vez aquí, y quedan como unos 5 minutos, el vídeo de hoy, va a ser un poquito más largo, pero bueno, como compensación, a que no fue el jueves, así que lo vais a tener el sábado, me hace la pena, ¿no? aquí está, Chiwit Station, una orca, profesora Laura, este pas, recogidos datos de escáner en bruto, no sé qué, bueno, cosas, estamos llegando, a Bodedi, puede que esté en algún sitio, que no sea, a ver esto, señal no identificada, vamos hacia allá, a ver qué encontramos aquí, contactos, anaconda, cobra, la cobra está, a ver, ahí, William Myers, este no es, y la señal no identificada, no la hemos pasado, transmisión deteriorada, esto no creo que sea, la orca, que es de la profesora, no sé qué, bueno, quedan tres minutos, esperemos, Chiwit Station, estas misiones son complicadísimas, ¿sabes? porque, para encontrarlo, puedes morir, de aburdimiento, así que, yo, meto aquí el detector, por si acaso encuentro algo, pero, contactos, una heavy, que no creo que sea, vamos a ver, vamos a ver, de todas formas, no es la hora, para que, lo encontremos, este se llama, Hawkins, nada, este no es, ahí hay tres, individuos con él, yo escaneo, todo lo que me ve, se me ponga por medio, ahora todo faltará, que venga alguien, y me de por tetras, una other, que supongo, que ese también será, irá en el grupo del, bueno, el grupo, sí, Vanachei Winning Station, vale, quedan dos minutos, pero, de todas maneras, voy a seguir escaneando, esta es la profesora, agente federal, este el tengo, o sea, que de momento, no hay nada alrededor, vamos a acercarnos un poquito más, por si acaso está por aquí, ahí hay dos lucecitas, una viper, autoridad competente, autoridad local, y autoridad local, esos van juntos, vale, y esos, como sea una Sidewinter, de Madman, el tío loco, buscado, y ese va en grupo de dos, que ese también irá con ese, que también está, un anaconda, peligroso, y buscado, fuera, vale, y aquel de allí, agente federal, bueno, pues, estamos a punto, de que se cumpla la hora, y yo no lo veo, esto con muchos visos, vamos a refrescar, como se llamaba este hombre, se llamaba, Freddy, Freddy, Engman, Engman, así que bueno, eso es lo que hay, vamos a ver, si tenemos contactos nuevos, Johnny, autoridad local, y esta viper, esta viper está por allí, bueno, si es un viper, pues tendremos alguna posibilidad, y si es algo mayor, pues ya, no tendremos muchas posibilidades, escaneando, es autoridad local, así que, nada, ahí va en grupo de tres, bueno, quedan 15 segundos, se supone, para que algo empiece a salir, aunque esa precisión, no sé, oye, que va a ir este, y me ha dicho que va a estar allí, 20 minutos, es un poquito raro, ¿no? Vosotros también lo queréis, una killback, una killback, que es, Pierre Lanchue, que no es, recojo análisis de absorción de escudos, y no sé qué cosas he cogido, entonces supongo que se da para, servirá para los ingenieros, Bodeidi A1, yo no tengo que ir a Bodeidi A1, ¿no? Sí, es que me he separado, tengo que ir hacia allá, ah, no, Bodeidi A, eso es Bodeidi A, yo tengo que ir a Bodeidi A1, que es este de aquí, vamos a ir para allá, eso es, vamos a frenar un poquito, dice que también lo puedes encontrar en señales sin identificar, pero, claro, vete tú a saber, dónde puede estar, esto es la estación de Chewin, esa, ahí hay una señal, señal no identificada, vamos a ir hacia allá, a ver, comunicaciones ceremoniales, ah, esto no puede ser, no, no creo que sea, vamos a intentar entrar por si acaso, pero no creo que sea, y ahí hay una luz, se va toda hostia, bueno, se se va a pasar de largo, vamos a ir un poquito más deprisa, y ya estamos llegando, a ver si está aquí, en comunicaciones ceremoniales, está casando el pirata este, vale, llegamos, Bodedi A1, no, ahora estamos aquí, tenemos que mirar en contacto, a ver si hay algo, parece que no, no hay nada aquí, no hay contactos, ni hay nada, así que volvemos a poner rumbo hacia Bodedi, y pegamos el saltito, para entrar a velocidad del crucero, si veo que, no sé, en cinco minutos, que ya el vídeo se hace muy largo, cortaré, seguiré buscando, y si lo encuentro, grabaré justo el momento, en el que luego derribo, o en el que me derriba a mí, va a ser un poquito largo el capítulo, pero bueno, frena, 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 ese quién es, autoridad local, ese no es, van en grupo de tres, viper, escaneando, autoridad local también, tampoco es, sí, ¿dónde? A ver, fijar destino, ¿dónde está? ¿Vamos a tener suerte? ¿O nos van a derribar como...? Heavy pesada, este no es, este tampoco es, este tampoco es, estos no son, son escuadrones normales, de Bodedi, Aarón, me están disparando, me están disparando, así que ya se ha identificado el tío, aquí le tengo, creo que voy a poder con él, chavales, vamos a ver si podemos, sacamos las armas, sacamos un poquito de potencia, y vamos a ver si podemos con él, estoy dando con todo lo que tengo, han caído los escudos, lo tengo súper cerca, así que va a caer, pero vamos que sí va a caer, vamos, vamos, que no recupere el escudo, que no recupere el escudo, marcha atrás, marcha atrás, que no recupere el escudo, me está disparando, me quedan 20, otro misilito, y cayó, ahí estamos, misión actualizada, y ahora tenemos que poner, les felicito, estación adicional, tenemos que ir a Gresley 2, creo, he recibido bastante daño, no sé qué, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo rápido, tenemos que volver a, destino Gresley 2, vámonos para allá, vámonos para allá, a ver, vale, y cortamos aquí, yo creo, y ahora nos vemos en Gresley 2, creo que lo hemos conseguido, chavales, vamos a ponerlo, todos los sistemas, otra vez normales, saltamos, y ahora nos vemos, esperemos que no nos derriben en Anoman, cuando lleguemos, vale, creo que hemos subido de rango, ahora nos vemos, bueno, pues ya estamos llegando a Gresley 2, quedan menos de 5 segundos luz, y de momento no veo peligro en el radar, he visto muchas luces verdes pasar, que son amigas, y de momento, no me asusto, vale, vamos a ver si conseguimos, vamos a ver si lo conseguimos, por favor, solo quiero, ya sabéis que ya hemos conseguido lo difícil, la verdad es que no era un pirata muy difícil, tenía, su nave no era muy potente, y ahora esto está dando la vuelta, llegamos, se pone justo detrás del, de la orbitación del planeta, y bueno, vamos a ver si, lo conseguimos rodear, estamos cerquita, bueno, lo que he dicho, el pirata no era muy complicado, lo que me temía es que estuviese, no estuviese solo, sino que estuviese acompañado, y se ha dado a conocer rápido, o sea, que me ha empezado a disparar, así que me lo ha puesto muy fácil, yo pensaba que no lo iba a conseguir, pensaba que me iba a salir una featherlands, una orca, una anaconda, cualquier cosa de esas, que iba a ser imposible, con mi nave, va a ser imposible, pero lo hemos conseguido, vamos a ver si llegamos, a salvo que yo hasta que no ponga las ruedas en el suelo, de la estación orbital de Gressley Dock, no estaré contento, vale, parece que vamos ya llegando, muchas luces verdes, muchas luces amarillas, pero bueno, esperemos que no tengamos ningún problema, nos estamos acercando a la órbita del planeta, demasiado cerca, a la órbita no a la atmósfera, pero es que no hay otra manera, venga, que ya queda poquito, por favor, date prisa, viper de mis entretelas, no, cobra de mis entretelas, bueno, vamos a ver si podemos, va a ser un vídeo largo, pero esperad hasta el final, porque va a ser épico, va a ser épico y lo sabéis, me gustaría traer su atención, ya está, desde que tengo lo de la cabina de pasajeros, es que hacen cosas más raras, bueno, dos, ahora sí que parece que vamos un poquito más rápido, y estamos a puntito de llegar, empecemos, a ver si podemos entrar por, de cara a la boca, a la entrada de la estación, al chochete, sí, venga, 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 quiero estar ahí, quiero estar ahí, no sé por qué me ponía, que tenía que ir a otro sitio, o algo así, me ha asustado, digo, a lo mejor no tengo que ir a un anomanito, que ir a un sitio, que está a tomar viento, y me destrozan antes, bueno, no hemos entrado exactamente por la boca, pero, sí que la tenemos de cara, vamos a ir pidiendo permiso, para que vayan preparando la pasta, y mi nueva chapa, de ascenso, sí, venga, vamos allá, plataforma 29, bueno, estoy viendo, símbolos en el mapa, en el radar, que no me gustan nada, pero creo que están alparcados dentro de la estación, o sea, que mientras que estén dentro, a mí me da igual, yo estoy ya en el, en el espacio en el que no se puede disparar, así que la estación dispararía contra quien me dispare, pero bueno, ya sabéis lo que hay, que giro más, bueno, no me lo creo ni lo que haya hecho yo, 29, justo al fondo, me gustan más al fondo que al principio, ya lo he dicho, vamos allá, vamos a bajar, descendiendo, reducimos un poquito la velocidad, enderezamos, reducimos más la velocidad, y bajamos, vale, ya estamos con el, pipipi, pipipi, que sonido en mis oídos, que feliz, vale, servicios, vamos a panel de misiones, ya repostaré, bueno, repostar, recargar, panel de misiones, por favor, dime que sí, dime que sí, espere, yo espero todo lo que haga falta, bueno, tanto como todo lo que haga falta, no, empiezo a dar hostias, contrato, perfecto, coalición en Comodedi, ha mostrado signos de un periodo de quiebra económica, bueno, a mí eso me da igual, yo quiero ver, lo que quiero ver, guardia marina, sí señor, ahí lo estáis viendo, lo hemos conseguido, saludarme, porque ya no soy un piltrafilla cadete, soy un piltrafilla guardia marina, bueno, no sé si nos saldrá el símbolo aquí, armada federal, trascendido al rango de guardia marina, no hay, como en, cuando eres explorador y cosas de esas, pero bueno, ahí se queda, me parece muy bien, 22 millones de créditos, muy bien, y lo dicho, acordaros de lo del viernes de la semana que viene, todos los que podáis, si os queréis divertir, echad unas risas, ahí nos veremos y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Si os ha gustado el cuaderno de bitácora, dadle un buen like, compañeros, claro que sí, ya sabéis lo que os digo, y aplicarlo, sed buenos, y tened cuidado ahí fuera, ya sabéis lo que os digo,